Hace 10 años Gears of War llegó a nuestras Xbox 360 para convertirse en uno de los símbolos de la consola. Ahora Gears of War desembarca en Xbox One y PC de la mano de The Coalition. El estudio canadiense ha logrado que Gears of War 4 sea igual de divertido que los juegos anteriores y ha combinado las características de siempre con otras nuevas sin perder la esencia de la franquicia. Entre lo que se mantiene está el sistema de control, la cámara en tercera persona y el famoso sistema de coberturas. Uno de los apartados donde más novedades hay es en el arsenal. Tienes el mítico lancer, el retro lancer, el arco explosivo, la escopeta, el rifle francotirador y un montón de armas robóticas que no tienen tanta personalidad pero son muy eficaces. Además hay unas cuantas armas especiales muy divertidas como Bajonazo, un lanzador de discos de sierra simplemente demoledor. También hay más variedad que nunca en los enemigos, pero solo hablaremos de un par de ellos para no hacer spoilers. Están los Divis, los robots con los que luchas al principio. Algunos son centinelas con subfusiles, otros llevan escopetas de doble disparo. Hay bolas rodadoras que estallan cuando llegan a tu posición y hasta robots voladores con escudos. Y también están los rápidos Pouncer, armados con unos aguijones en la cola. Son resistentes y atacan en grupo. Estos son solo dos de los muchos enemigos nuevos que verás en el juego. Son cada vez más complicados, más grandes y más temibles. The Coalition ha realizado un gran trabajo al ampliar el universo de Gears of War con estas criaturas que encajan tan bien con la herencia recibida en la serie. Durante las misiones vas acompañado siempre por algún compañero que tiene una inteligencia artificial limitada, pero eficiente y funcional. Si quieres algo más real, puedes jugar en cooperativo, ya sea en pantalla partida, online con un amigo o con matchmaking. Se agradece sobre todo el detalle de la pantalla partida que pocos juegos ofrecen hoy día. Hay algunas misiones que consiguen que el juego no sea monótono. Son únicas y sorprendentes, como las llamaradas, unas fuertes tormentas eléctricas. O la fase en moto en la que vas huyendo mientras te ataca un avión de combate, al más puro estilo Uncharted. O como las que son parecidas al modo Horda 3.0, con defensas para repartirlas por el escenario. Gears of War nunca se ha caracterizado por tener una historia demasiado profunda. Pero aquí tenemos unos personajes más creíbles que nunca, y que mantienen el humor habitual en la serie. Los protagonistas son J.D. Fenix, que es el hijo de Marcus, Kate, una joven guerrera, y Del Walker, el mejor amigo de J.D. La acción se sitúa 25 años después de la guerra contra los Locust. La trama está bien desarrollada, con momentos emotivos, un enfoque cinematográfico y un toque muy personal. Visualmente es sensacional, con Unreal Engine 4 a todo trapo, 30 imágenes por segundo en campaña y 60 en el multijugador, y hasta 4K e imágenes por segundo ilimitadas en PC. Sin duda, la versión de PC juega en otra división. Los escenarios no son demasiado grandes, y no todos tienen el mismo acabado artístico, pero la ambientación es increíble, gracias, en parte, a la iluminación y, en parte, a la paleta de colores, que ha dejado atrás los grises por unos tonos más animados. La banda sonora es tan épica como siempre ha sido en la serie, y sigue teniendo carga narrativa, ya que te avisa de la presencia de enemigos. En el modo Horda, marca de la casa, tenemos la versión 3.0, en la que puedes elegir entre 5 clases disponibles, soldado, francotirador, ingeniero, pesado y explorador, todas ellas con habilidades únicas que rellenas con unas cartas que compras con dinero del juego o real y te dan habilidades pasivas. Horda tiene 10 mapas muy bien diseñados, en los que hay que resistir 50 aleadas. Al empezar colocas un constructor donde quieras, y esta máquina empieza a fabricar armas y defensas. Es una evolución de un modo que Gears of War ha popularizado y que ahora rejuvenece con nueva vida. El resto del multijugador es más variado que nunca, con 6 modos de juego, alguno tan original como Guerra Armamentística, en el que cada 3 bajas, el equipo cambia a otra arma aleatoria. The Coalition ha hecho suyo uno de los legados más importantes de los videojuegos, ha respetado lo que los jugadores apreciaban y lo ha remozado en parte, actualizando los modos de juego, los enemigos, las armas, la historia, el acabado visual, y lo ha conseguido sin que nada rechine. Gears of War 4 se percibe como un paso natural, lógico y coherente en la historia de la serie. ¡No! 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 었는데 en peac вариант ... específico